Bueno, no, no estoy viendo las noticias, no tengo tele. ¿Cancelaron las clases? ¡Vacaciones! ¡Sí! Esa fue mi primera reacción. Después me dediqué a leer, tenía tiempo libre, lo que siempre soñé desde la primaria. Pero ahora ya no sé si quiero tanto tiempo libre. Creo que mi segunda profesión, lo que alguna vez quise ser vagabunda, no me resultaría. No.